Amén. Se han venido a acompañarlos y a presentar a la bella hermosa. Correspondo a nombre de Alicione Látima y siempre me dicen su porque es un nombre muy largo. Se han venido a ser Cristo Mencionera, a la central Canóbalas, el reverendo Salvador Cruz. Y sin más preámbulo voy a cantar ese himno que dice el precioso de Israel y los músicos que nos van a acompañar. Amén. Ella de Jehová me quedo sin palabras cuando entiendo que sin ti mi sustento ha de cesar. Pues no son mis propias fuerzas ni mi forma de pensar. Y más con tu poder, si llega la mañana, tus palabras siguen igual. Borra la tempestad y encontrándome en tus brazos, solo te puedo adorar. Borra la tempestad yuencia de tu periodismo y a la momenta. Quiero sanitar, amar y temer, me da, yo quiero ser y decirle, cuando no amas de nada, yo quiero ser y decirle, que Dios no me da, yo quiero ser y yo voy, me quiero ser y yo voy, me quiero ser y yo voy. Cuando siento que fui, mi sustento ha de pensar, muestro con mis propias cuentas, mi forma de pensar, mi amor, mi poder, mi regalada llana, tu palabra igual. Cuando siento que fui, me da, yo quiero ser y yo voy, me da, yo quiero ser y yo voy, me da, yo voy, me da, yo voy, me da, yo voy. Cuando siento que fui, me da, yo voy, 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 me da ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!